Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En ocasiones, la vida nos da mil motivos para renunciar, para no seguir más, pero Dios te da más de mil y un motivo para seguir adelante. Confía, Él está a tu lado. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Unidad en Cristo. Jueves 15 de Noviembre, titulado Una Solución Difícil El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y en otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se le sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas, y quedaban desechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, y quiere que hoy día se observe orden y sistema de la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de llenarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, p. 78 Santiago trató de grabar en la mente de sus hermanos el hecho de que al convertirse a Dios, los gentiles habían hecho un gran cambio en sus vidas y que debía ejercerse mucha prudencia para no molestarlos con dudosas y confusas cuestiones de menor importancia, no fuera que se desanimaran en seguir a Cristo. Los conversos gentiles, sin embargo, debían abandonar todas las costumbres inconsecuentes con los principios del cristianismo. Los apóstoles y los ancianos convinieron, por lo tanto, en pedir a los gentiles, por carta, que se abstuvieran de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Debía instárselos a guardar los mandamientos y a vivir una vida santa. Debía asegurárseles también que los que habían declarado obligatoria la circuncisión no estaban autorizados por los apóstoles para hacerlo. Las decisiones amplias y de largo alcance del Concilio General produjeron confianza en las filas de los creyentes gentiles y la causa de Dios prosperó. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 158 a la 160. Para el día de mañana, viernes 16 de noviembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo titulado Un Investigador de la Verdad, de las páginas 107 a la 115. Y el capítulo Judíos y Gentiles, en las páginas 153 a la 163. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Te esperamos!